Bonao cuenta con la principal casa de estudio que tiene la República Dominicana y también todo Centroamérica. Los jóvenes van a tener las competencias y habilidades para que esta sea una cuna y una revolución en lo que es la transformación digital que está realizando el Presidente Luis Sabinader en todo el territorio nacional. Hoy es un día especial para esta provincia porque se está inaugurando esta extensión del ITLA y como dijo Omar, esta extensión es la cuarta puesta en operación por este gobierno. La educación superior y continua, enfocada en tecnología y de corta duración, será el motor que impulsará a nuestros jóvenes a adquirir competencias y habilidades que les permitan obtener un salario de los mejores pagados del mercado. Es bueno que ustedes sepan que los graduandos del ITLA tienen una empleabilidad de cerca de un 95% más. Es decir, que cuando salen graduados, de cada 100 o 95% encuentran empleo inmediatamente. Incluso me llaman muchas empresas importantes a decirnos que lo pongan en contacto con Omar para que inmediatamente le lleguen y le manden tantos graduandos a esas empresas. Señores, es una revolución en el sector de educación técnica que estamos llevando a nivel nacional.